Un avión de pasajeros de la empresa Viva Aerobus sufrió un percance en el aeropuerto de Puerto Vallarta, que por fortuna no reportó pasajeros lesionados. La empresa informó que el avión, previo al despegue del vuelo que cubría la ruta Puerto Vallarta-Monterrey, sufrió la falla en el tren, lo que provocó que la aeronave terminara de nariz. El avión iba despegando cuando sorpresivamente cae y daña la parte delantera de la aeronave. La empresa confirmó que los 127 pasajeros y tripulación se encuentran en buenas condiciones y se buscan alternativas para que los mismos lleguen a su destino. La aeronave quedó en manos de las autoridades aeronáuticas para determinar las causas que provocaron el incidente.